Señoras y señores, esta noche quería traer un padre especial, un padre que está dando la cara para que usted se entere de la verdad, las cosas que pasan en Puerto Rico. Él quería retar a Finito y hoy es el día, hoy es el día, señoras y señores, un mano a mano, señoras y señores, con nosotros, Jey Fonseca. ¡Guau! ¡Guau, qué cara! ¡Guau! ¡Qué actitud! ¡Guau, qué entrada! Me siento en la lucha libre aquí. ¡Guau! ¡Qué entrada! Yo tengo miedo que salga Calitos Colón de arriba. Tiene las botas, tiene las botas puertas. ¡Y a rayos, Jey! ¡Literal! Jey, tú viniste a jugar, ¿cómo fue? Bueno, a mí me dijeron que era una competencia con Finito. Ajá. Y Finito está duro. Ajá. Yo lo he visto. Así que tuve que hacer ayuno. ¿Cómo? Fui al gimnasio desde el martes, abrió en los gimnasios. ¿Cómo? O sea, fui donde el doctor para que me dieron los suplementos. ¡Bien! Vitaminas, minerales. ¡Guau! Está, pero... Intravenoso. Suero de vitamina C y todo. ¡Ay! Y vino gorra para atrás, Jey. Vino gorra para atrás, pero mira, vino a darle con todo a Finito. Y con sus equipos favoritos, con sus equipos favoritos. Antes de cualquier otra cosa, mi mamá dice que te quiere mucho. ¿Tu mamá? Doña Tere, saludo, mamá. Doña Tere, le envío un besote, mi amor. Oye, Jey, mucha felicidad en el Día de los Padres. Eres papá de una niña, ya no es chiquita. No, ya es grande. Tiene 17 años. Sí, va a la universidad ya. O sea, que ya, ya, ya está mayor. Yo la tuve a los 19, o sea, que la tuve un poco jovencito. ¿Tú la tuviste a los 19 años? ¿Viste que...? Sí, sí, sí. Ah, bien, está bien. De la primera. De la... De la... Eso fue. Sí. Sí, sí, sí. Dios la había puesto para que tuviera mi vida, definitivamente. Sí, ya lo, ya está bien. Muy bien. ¿Tiene, eh... La tienes ahí, Jey? Dile algo a tu nena, mano. Ah, eh... No, vamos a... O sea, ella sabe. Ella sabe. Yo no podría decirlo sin que sea muy sentimental. Así que vamos a darlo así. Vamos a... Lore, ¿sabe? Mírale un beso, Jey. Mírale un beso. Te amo, mi amor. Tú sabes cuánto. Sí. ¿Ella está en Puerto Rico o está en Estados Unidos? Sí, sí. Está conmigo todavía. Ah, ¿está contigo todavía? Sí, lleva unos cuantos años viviendo conmigo. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Qué bueno, Jey. Jey, vamos a lo que vinimos. Ay, 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 ay. Ahora es que... Vamos a lo que vinimos. Yo quiero decirle a la persona que me vaya a seleccionar. Sí. Seleccione a Finito. Porque él lo ha jugado antes. Yo nunca lo he jugado. Eso, Jey. O sea, yo pensé que íbamos a levantar pesas, algo así. O sea, íbamos a hacer algo bien físico, bien rudo. Jalar la soga. Yo, de hecho, traje unos pantalones cortos debajo de estos. ¿Cómo? Y unos tenis. Está bien, pero con eso está bien. Con eso está bien. Entonces, pensé quitarme la camisa, pero la producción me dijo que no era necesario. Bueno, recibimos a Finito. 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 Bueno, los que sí, Jey, pueden ganar contigo o con Finito, tengo por Luis Bosque con su hijo. Luis, buenas noches. Por aquí está Luis. Vamos a verificar Luis. Aquí está Luis, ahora sí. Ajá. Luis, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Luis, presentame a tu familia. Bueno, aquí tengo, me llamo Vanessa. Por aquí tengo a la madre de mi hija, mi hija, mi hija. Hola. Por aquí se van para los otros. Aquí tengo la suegra de mi hija. Ya, Rayo, pero tú tienes un centro comunal ahí, hay como 60 ahí. Por aquí a Jonathan, con su esposa y los nenes. Muy bien. Y a Luisito, por acá. Los otros, mi hijo mayor. Muy bien, muy bien. A toda la familia aquí. Luis, te hago la pregunta, Luis. Yo tengo 200 dólares para regalarte a ti o a Jonathan, pero usted le toca escoger. ¿A quién tú le vas? ¿A Jey Fonseca o a Finito en la muralla? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú vas? Me voy a Finito, que perdone Jey Fonseca. Me voy a Finito. Vas a Finito. Muy bien, muy bien. Entonces, tengo a Jonathan en la otra línea por vía Zoom. Jonathan, buenas noches. Buenas noches. Jonathan, ¿de qué polo son ustedes? De Manatí. De Manatí. Vete, vete. Y estás ahí con la familia. Preséntame a tu familia. Mi esposa. Mi vecino. Mi hija. El vecino que está grabando ahí. Está haciendo el live. Mira el Buscapauta, David. Saludos, Buscapauta. Ok, Jonathan. O sea, tú vas con Jey. ¿Está bien? Si Jey gana, tú te vas a llevar 200 dólares para ti, para tu familia, para Manatí. Así que, oye, Jey de Herrera. Yo quiero que tú me narres esto como si fuera, si estuviéramos allá en la lucha libre. La lucha libre. Ok. Jey, si quieres, échate aquí el micrófono. Dámelo acá, como tú quieras. Vamos a comenzar como Jey es el invitado especial. Empezamos con el invitado especial. Mira, Jey, escúchame bien. Si el que tumbe esa bandeja arriba, perdió. O sea, que tú vas a tener que... Le puedes dar en cualquier lado, menos en la última línea y en la línea de arriba. En todo cualquiera. Allá, acá, donde quieras. El que tumbe esa bandeja, perdió su participante en su casa. Está bien, si Finito gana, Luis se lleva 200 dólares. Si Jey gana, Jonathan se lleva 200 dólares. ¿Tenemos el número de teléfono, Jonathan? Sí, tenemos el número de teléfono de Jonathan, sí. Por si perdemos, pasártelo por ATH móvil. Bueno, ponme la lucha libre. ¡Comenzamos, Jey de Herrera! Señoras y señores, comienza este choque de Titanic. Jey Fonseca, Finito en Puerto Rico gana. Vamos a ver quién se llevará la victoria. 200 dólares en juego, vamos a ver. Oye, pero Jey está muy tímido, está muy tímido ahí, suavecito. Vamos a ver si logra tumbar el primer bloque. Jey, por el otro lado está más duro, Jey. Ahí, ahí. Está estudiando su oponente, señores y señores. Pero es que Jey se cree que mide 6'4. No se cae, no se cae, Jey, no se cae. Buscar una por box a Jey, para que la llave, Jey. Jonathan, dale ánimo a Jey, Jonathan, dale ánimo. Ahí va. Ahí está, ahí está. Está cogiendo confianza, Jey. Ahí está, ahí está, muy bien. Va finito, va finito. Jey, eso es lo que coge confianza. Tú verás que ahorita le vas a dar ahí sin pena. Mira, mira, finito. Oye, finito viene con furia. Oye, finito. Ahí. Jey, se toca, ¿verdad? Jey, se toca, ¿verdad? Jey, se toca, ¿verdad? Jey, se toca, ¿verdad? Se prepara, Jey, señoras y señores, representando a Jonathan. Jey, eso es lo cualquiera de los demás. Ahí, ahí. Cuidado, Jey, cuidado, cuidado. Jey, y si toca ese, le tiene que seguir dando. Jey, sigue, Jey, sigue hasta que tú mejeces, que le estás tocando. La técnica, Jey, la técnica, la técnica. Ahí está. Ya está cogiendo confianza, Jey, ya está cogiendo confianza. Ahí está. Mira, finito, mira, finito. Ahí está. Dale, Jey. Mira, se copió, Jey, se copió, Jey. Ay, ay, ay. Adoptando el estilo de su contrincante, Jey Fonseca. Vamos a ver. Ahí está, Jey. Jey, está bien confiado, Jey. Ahí está. Ay. Ay. Yo veo finito relax. El que tumbe la bandeja perdió su participante en su casa. Vamos a ver. Jonathan, dale, Jey, Jonathan. Dale, dale, caballo, voy a ti al gimnasio. Viene. Ahí está, ahí está. Escucha, Jey, escucha, Jey. Que recuerde el gimnasio. Ahí está, muy bien, muy bien. Eh, a rayo. Ahí está, ahí está, muy bien. Mira, mira, finito. La abuelita, la abuelita. Dale, Jey, dale, Jey. Ah, de frente. Ah, lo hizo como para molestar, Jey. Lo hizo como para molestar. Ah, finito. Ah. Your face, your face. ¿Qué pasó, finito? Ah. Eh, a rayo. Tiene que seguir dándole exacto al que tocó. Viene, Jey, vamos arriba. Doscientos, señores y señores. Luis contra Jonathan. Uno de ellos se lleva doscientos dólares hoy día de los padres. Viene, Jey, que tengo que regalar los veintidós mil doscientos veintidós. Dale, dale, Jey. Ahí está. Dale. Lo veo preocupado. Veo preocupación en Jey. Veo preocupación. Lo tienen aprieto, finito. Lo tienen aprieto, señores y señores. Ahí está. Ahí. Ahí. Por poco se llama Gachimo enredado allá atrás. Dale. Ahí está, finito. Dale, Jey. Esto está intenso, señores y señores. Jey, eso fue con actitud, finito. Vea, finito con actitud. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Ahí está. Recuerden que Luis Bosque está con finito y Jonathan va a Jey. Ahí está. Jey, eso te lo está haciendo para molestarte, Jey. Con actitud, con actitud. Con actitud, con actitud. No te dejes, Jey, no te dejes. Quédalo, estoy todo feliz. Ahí está, ahí está. Ah, escucha, finito. Ah, finito. Yo también puedo. Ah. Ahí está. Cuidado. Ah, dale. Ay, rayo. Que le dé el otro. Escucha, Jey, mira cómo te dicen. Lo reto, lo reto, señores y señores. A ver, está mejor. Señores y señores. Ahí está. Vamos. Y el reto de los tres segundos. En minutos de tres segundos tienen que ocupar un bloque. Vamos. Ahí está, finito. Ahí viene Jey, ahí viene Jey, ahí viene Jey. Vamos, Jey. Vamos, Jey, ahora. Vamos, Jey. Cogió confianza, Jey. Cogió confianza. Jey, cogió confianza. Jey, cogió confianza. Jey, uno. Vamos, Jey, vamos. Tres, dos, uno. Jey, tres segundos. Vamos, Jey, tres segundos. Tres, dos, uno. Venga, rayo. Estos aquí. Cuidado, vamos, Jey. Vamos, Jey. Cogió confianza y Fonseca. Vamos, Jey. Se están dando de parte. Vamos, Jey. Vamos, Jey. Cuidado, cuidado, Jey. Vamos, Jey. Vamos, Jey, sin miedo. Sí. Sí. Este juego nunca había estado tan duelo. Nunca había estado tan duelo. Este juego. Vamos a ver quién se lleva. Vamos, finito. Sí. Anda. Vamos, Jey. Vamos, Jey. Tres segundos. Y ahora. Vamos, Jey. Vamos, Jey. Hay tensión en los hogares. Vamos, Jey. No, 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 no. Vamos, Jey. Vamos, Jey, sin miedo. Vamos. Jey, uno de estos dos. Uno de estos dos. Vamos, Jey. No, 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 no. Que tú quieras, Jey. Saca los rayos, Jey, ahora. Dale, dale, Jey. Vamos, Jey. Vamos, Jey. Vamos, Jey. Vamos, Jey. Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Señora y señores. ¡Increíble! Esto se acabó, señora y señores. ¡Se acabó! ¡Ganó Jey Ponseca! ¡Ganó Jonathan! ¡Ganó Jey Ponseca! Y Jonathan ganó, lo siento, con Jey Ponseca. ¡Felicidades, Jonathan! Gracias, Jey. Dime, Jey, dime, Jey. ¿Qué pasa, Jey? En la próxima, en un ring rodeado de alambres de púa, me avisa. ¡Vamos! ¡Una pausa! ¡Este Puerto Rico gana! ¡El reto está hecho, señores y señores! ¡Ay, Puerto Rico gana! ¡Con Ale Villé! ¡Ay, Puerto Rico gana! ¡Con Ale Villé! ¡Vámonos! No! ¡Como!